Gracias. Hola, ¿qué tal? Para preguntarte una cosa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué nos viene del 2013? Qué majestuoso medio, ¿eh? En el 2013 vamos a seguir en el mundo de la ficción. Pero no puedo decir nada más. Hola, ¿qué tal? Esta banda es una hora de mi vida, ¿no? Ahora mismo pondría Lorenz Andemaché La canción de los muertos no se toca. De dog days a poco. Un año ha terminado. Me encanta. Y ahora ya estoy rogando peli en Valencia. Estamos en Italia y estrenamos esto. O sea, empezamos por si nos compartimos. Con Cristina Almeida. Con Cristina Almeida. Es maravillosa. Entonces, con Cristina, ¿qué es el personaje? Para mí, sí. Ojalá se vuelva a recuperar. Gracias. Adiós. Gracias. Vamos a ver. Como. Con Cristina. ¿Qué es el personaje? Tenemos un personaje que se puede tener. ¿Eso, José? ¿Es un personaje que se puede llamar? ¿Es un personaje que tiene? ¿Es un personaje que tiene que llamar? ¿Eso, José? ¿O es un personaje que tiene? Gracias por ver el video